¿Ya empezamos? Recuerden, me tengo que poner compartir, ¿verdad? Sí. Microsoft PowerPoint. ¿Y así? La siguiente. ¿Van a presentar? Muy bien. A ver, ¿ahí está bien? Perfecto. Muy bien. No, sí fue en el hospital, pero aquí anda ya. Muy buenas noches. Buenas noches, sean todos bienvenidos. Esta noche contamos con la presencia del maestro, su maestro Luis Manuel Amescuaguerra, que va a continuar con los temas de inmunología. Él, para los que no estuvieron en la sesión pasada, es jefe del Departamento de Inmunología del Instituto Nacional de Cardiología, doctor Ignacio Chávez. Es doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Esta noche va a hablar sobre activación de inmunidad adaptativa. Bienvenido, doctor Luis. Muchas gracias. Antes que nada, permítanme agradecer la inmerecida presentación de Nadina. Muchísimas gracias. Consejo, les reitero mi agradecimiento por permitirme compartir un rato con mis pares, un tema que en general puedo decir que me apasiona. En aras de tiempo, no voy a decir más cosas. Permítanme tomar un minuto para hacer una remembranza de lo que platicamos la semana pasada, de la relevancia de la inmunidad innata y cómo ésta va a ir desarrollando o facilitando la generación de diferentes fenómenos de inmunidad adaptativa. Recordemos que, en términos generales, los seres vivos complejos, multicelulares, altamente tisularizados, hemos desarrollado una gran cantidad de nuevos mecanismos que nos han dado ventajas evolutivas. Sin embargo, también estos nuevos mecanismos nos han dejado inermes a la integración por algunos vivos y también a la posibilidad de desarrollar procesos neoplásicos. Entonces, llega un punto en el cual la inmunidad innata ya no es suficiente para poder defendernos de estos nuevos procesos, que ya no nada más es lo propio y lo extraño, sino es lo propio, normal y anormal. Para esto, entonces, vamos desarrollando en el transcurso de millones de años de evolución, evidentemente, una serie de nuevos mecanismos que van conformando la inmunidad adaptativa. Estos nuevos paradigmas, sobre todo, insisto, cáncer e infecciones virales, nos llevan o nos requieren el desarrollo de nuevos mecanismos. Hay tres puntos que creo que son fundamentales para poder definir estos nuevos paradigmas. La primera es, a diferencia de la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa facilita o induce la generación de un número de moléculas propias que sean únicas, que definan a mis células como mías. Y este concepto es inédito en el sistema inmune, hasta antes de la aparición de la adaptativa, ¿no? Ya no nada más es el no tener moléculas no propias, sino ya es tener marcadores de lo que me hacen a mí como ser humano o cualquier otra especie superior, mamífero superior. Esta presencia de moléculas propias, que son básicamente moléculas de histocompatibilidad, va a versar más o menos la mitad de la plática. El segundo reto antigénico que nos lleva a formación de paradigmas es el desarrollo de muchos receptores de reconocimiento para poder identificar millones de estructuras. Si ustedes recuerdan, en la inmunidad innata, todos los receptores, receptores tipo TOR, receptores tipo NO, RIG, lectinas, pentraxinas, complemento, todos estos receptores de membrana o solubles, están codificados en línea germinal. Es decir, los genes están en los cromosomas y están representados en las células germinales, espermatozoides y óvulos. Y entonces se van heredando de padres a hijos. El paradigma de la inmunidad adaptativa es diferente. Aquí necesitamos ya reconocer millones de especificidades distintas. En el rango de 10 a 10, a 10 a la 12, especificidades antigénicas diferentes. Aquí entonces necesitaríamos millones de genes si siguiéramos el mismo paradigma de un gen, un receptor. Para esto, la inmunidad adaptativa ha desarrollado un sistema que se llama recombinación génica o hipermutación genética al azar, donde se recombinan una cantidad bastante limitada de genes, pero la forma de recombinar permite generar varios millones de especificidades diferentes posibles. Eso sí, cada célula, cada linfocito T y cada linfocito B, después platicaremos más a detalle de esto, pero cada linfocito T y cada linfocito B tienen una fórmula cromosómica completa cuando somos fetos, fetos tempranos. Sin embargo, hay un momento en el cual sufren una recombinación aleatoria en ciertas zonas génicas que cada linfocito lo hace de manera independiente. Y entonces cada uno de ellos va a desarrollar un único receptor. Así entonces tenemos unos cuantos millones de células, pero cada una de estas células va a reconocer a un antígeno diferente. Y entonces desarrollamos millones de células y cada una de ellas con un receptor único y en términos generales diferente al de cualquier otra de las células hermanas. Esto lo que nos da es una maravillosa diversidad, una extraordinaria diversidad de especificidades. Y en lugar de poder reconocer en el orden de centenas como lo hace la inmunidad inata, aquí estamos hablando del orden de millones, que es la característica de la adaptativa. Eso va a versar la segunda parte de la plática. Y el tercer paradigma, que es sumamente importante, es que el sistema inmune va aprendiendo, adaptativo, va aprendiendo de los contactos repetidos ante un mismo antígeno y es capaz de ir modificando de manera gradual las respuestas a ese mismo antígeno. Estas respuestas que van perfeccionando, se van variando, pero se van perfeccionando, van siendo cada vez mejores, van definiendo el concepto que marca toda la diferencia entre inmunidad inata y adaptativa, que es la generación de memoria inmunológica. De esta vamos a platicar el día de mañana. Entonces, ya entrando en temas después de platicar sobre esto, entendamos que finalmente es sistema inmune. Entonces, todo el sistema inmune se basa en reconocimiento antigénico. Para poder reconocer antígenos en el sistema inmune adaptativo, se requiere de presentación antigénica. A diferencia de la inmunidad inata, donde los antígenos son reconocidos de manera soluble, fácilmente reconocidos, el sistema inmune adaptativo es tan poderoso y requiere tantos candados para poder abrirse, que uno de los primeros es que no se pueden reconocer antígenos solubles, sino cualquier antígeno que vaya a ser reconocido, tiene que haber sido saturado, tiene que haber sido procesado y después presentado. Así tenemos dos grandes formas de allegarnos antígenos. El primero de ellos es el más tradicional, que son diferentes patógenos que pueden estar, o antígenos en general, que pueden estar ingresando a nuestro organismo a través de la piel o de las mucosas. Estos van a elicitar respuestas de inmunidad inata, como lo platicamos la semana pasada. Y parte de esta respuesta va a ser la capacidad de las células dendríticas, sobre todo células dendríticas mieloides o clásicas, de fagocitar a muchos de estos antígenos a través de receptores de reconocimiento de patrones de inmunidad inata, procesarlos y después presentarlos de una manera muy especializada, sea en los ganglios linfáticos, en el sistema linfático de manera regionalizada, o en vaso. Todo depende. Si los antígenos son vehiculados por linfa, van a presentarse en los ganglios linfáticos. Recuerden que la linfa es una representación de todo el líquido intersticial. Esa es la razón por la cual el sistema linfático está altamente regionalizado y entonces tenemos que todo el líquido intersticial que está en el brazo derecho va a tener su representante de presentación antigénica en los ganglios axilares regionales. Todo lo que suceda desde el punto de vista antigénico que esté representado en el intersticio, por ejemplo, en cabeza, va a estar presentado y representado en todo el anillo de Valdeyer. Lo mismo lo que suceda, por ejemplo, en piernas, va a estar en ganglios linfáticos inguinales. Es decir, ahí es donde se va a concentrar de manera regionalizada todos los antígenos que pueden estar siendo capturados en el líquido intersticial en un segmento corporal específico. Aquellos antígenos vehiculados por sangre van a ser capturados y presentados en el vaso. Pero también tenemos un sistema diferente. Cuando estos agresores son virus o son procesos neoplásicos, vamos a tener unas cuantas células propias enfermas, infectadas o neoplásicas. Y entonces, ahí vamos a tener que licitar un tipo de respuesta diferente, donde sea una célula citotóxica que llegue y reconozca, que haga un sistema de escrutinio, célula por célula de nuestro organismo, para identificar, tú estás presentando antígenos normales, no te hago nada. Tú estás presentando un neoantígeno, un antígeno diferente, aunque eres una célula mía, estás presentando un antígeno diferente. Luego, entonces, debes estar enferma, te tengo que eliminar. Estas son, digamos, las dos formas de entender del sistema inmune todos los retos antigénicos. ¿Sale? No sé por qué no pasa la siguiente diapositiva. Aquí está ya. Perdón. Por alguna razón se movió, discúlpenme. Aquí está. Entonces, como tenemos dos tipos completamente diferentes de retos antigénicos, requerimos dos sistemas distintos de presentación antigénica. Y el sistema principal de presentación antigénica en el cuerpo para inmunidad adaptativa es, pues, el sistema de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Tenemos moléculas de clase 1 y moléculas de clase 2. Ahorita vamos a detallar cada una de ellas. Basta en este momento mencionar, recordar, que las moléculas de clase 2 lo que van a estar haciendo es presentando todos aquellos antígenos que fueron engullidos, fagocitados y que van a ser una representación de todos los antígenos que están en el medio, en el líquido intersticial. Y aquí es donde van a jugar un papel muy importante en la presentación antigénica, células dendríticas, macrófagos y linfocitos B, con especial énfasis en los primeros. Células dendríticas mieloides. Las células de respuesta, aquí recuerden, son células que fagocitan y después presentan los antígenos que ellas fagocitaron. Ellas no están enfermas. Entonces, las respuestas que deben licitar no son citotóxicas, sino son cooperadoras. De ahí que las respuestas sean dadas precisamente hacia linfocitos TCD4 o operadores. En cambio, las respuestas de clase 1, ahí son todas las células nucleadas de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, van a estar presentando antígenos que están generándose en el citóxol, en el citoplasma. Lo que ellas tienen ahí adentro, no importa si es propio o extraño, es lo que ellas tienen adentro en el citoplasma. Cuando hay una molécula anómala, entonces la respuesta que se debe de disparar es una respuesta citotóxica. De ahí que la presentación antigénica sea específicamente hacia linfocitos TCD8, que van a ser células que van a inducir citotoxicidad cuando haya reconocimiento antigénico. Aquí tenemos una representación de estas moléculas de clase 1 y de clase 2. Voy a ir explicando los diferentes paneles. Les pido que me van siguiendo. Las moléculas de clase 1 están conformadas, son un heterodímero, que está conformado por una cadena grande, una cadena, a veces se llama cadena pesada. Es una cadena alfa que pertenece al sistema de histocompatibilidad. En cambio, va a tener una molécula asociada mucho más pequeña, no polimórfica, que no está contenida dentro de los genes de complejo de histocompatibilidad y que única y exclusivamente le sirve como sostén a esta molécula mucho mayor. Y esta es la beta 2 microglobulina. En cambio, las moléculas de clase 2 van a ser un heterodímero conformado por una cadena alfa y una cadena beta, cada una de las cuales va a estar representada en los genes o en los loci génicos del complejo principal de histocompatibilidad. La conformación de estas proteínas son proteínas que pertenecen a la superfamilia de inmunoglobulinas. Entonces, adquieren una conformación globular, tienen dominios globulares. Y su conformación en las moléculas de clase 1 es un primer dominio globular, básicamente dado por conformaciones alfa helicales. Después viene un segmento formado por plegamientos beta. Después viene otra zona de conformaciones alfa helicales que forma una nueva globulina que se llama dominio globular alfa 2. Y después viene un tercer dominio globular o alfa 3 y ya una pequeña colita con una región transmembrana con unos cuantos aminoácidos hidrofóbicos que lo que hacen es insertarse en la bicapa de lípidos. Recuerden que esta es la única zona que está libre de agua, de este lado y de este lado hay agua. Entonces, estos pocos aminoácidos hidrofóbicos quedan embebidos en la bicapa de lípidos y anclan al receptor a la membrana. Y una muy pequeña cola citoplásmica en el extremo carboxy terminal. Las moléculas de clase 2 tienen una conformación parecida. Sin embargo, son más cortas. Tanto la cadena alfa como la cadena beta solo generan dos dominios globulares. Un dominio globular alfa 1 y un beta 1. Un alfa 2 y un beta 2. Y las dos moléculas, tanto clase 1 como clase 2, vean cómo forman esta zona que es una zona de una hendidura de unión a péptidos. Este cachito que estoy señalando en clase 1 y este cachito que estoy señalando en clase 2. Y en este pequeño cachito, en esta pequeña hendidura, es donde se va a pegar la cadena de aminoácidos, el antígeno a ser presentado. En términos generales, la molécula de clase 1 tiene la hendidura de carga peptídica con los labios cerrados. Entonces, puede cargar péptidos mucho más pequeños, en general de 8 o 9 aminoácidos. Mientras que las moléculas de clase 2 tienen los labios, comisuras de los labios abiertos. Y entonces pueden cargar péptidos mucho más grandes, de 20 a 25 aminoácidos. Estas, bueno, vámonos de la proteína a los genes que codifican estas proteínas. Sus genes están en el cromosoma 6, que es un cromosoma predominantemente dedicado al sistema inmune. Y hay que entenderlo. Bueno, existen muchísimas moléculas de clase 1 y de clase 2. Las moléculas de clase 1 están codificadas en un segmento génico donde van a estar las moléculas HLA-A, B, C, algunas otras que no presentan antígenos, algunas otras que son para presentación en inmunidad innata, como los genes MICA y MICB, que platicamos la semana pasada. Vamos a tener, y entonces son las tres familias, ¿no? HLA-A, B y C. HLA es Human Leucosite Antigen, es decir, antígenos leucocitarios humanos. Es la representación o el representante humano de las moléculas de histocompatibilidad. Las moléculas de clase 2 están en una región génica aledaña, a los de clase 1. Y lo que vamos a tener sobre todo son tres grandes familias. Los genes DP, la familia DQ y la familia DR. Cada uno, se recuerden ustedes, que las moléculas de clase 2 están conformadas por dos moléculas, por dos cadenas, alfa y beta, aquí representadas. Para DP, para DQ hay alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2. Y para DR es un poquito diferente. DR tiene, todos presentamos siempre cadenas beta 1 y generalmente una más, que puede ser beta 3, beta 4, beta 5, asociadas a una única cadena alfa. Hay también una molécula, un sistema génico de clase 3, que está entre las de clase 1 y clase 3. Estos son, digamos, los no tradicionales, no presentan antígenos. Y aquí tenemos algunos componentes del complemento, como el C2, como el C4. También, algunas citocinas, como el factor de necrosis tumoral, las linfotoxinas, que antes se llamaban TNF-beta, actualmente se llaman linfotoxinas. Y MIC-B, que es junto con el MIC-A, estas moléculas de presentación para inmunidad innata. Las moléculas de histocompatibilidad, hay que entenderlas así, son las regiones más polimórficas que existen en el genoma humano. ¿Qué significa? Todos los humanos tenemos dos moléculas de clase A, dos de clase B y dos de clase C. Nada más. Una nos la heredó nuestro papá y una a nuestra mamá. Nada más. Con seis moléculas de histocompatibilidad de clase 1, tenemos que presentar decenas o centenas de miles de antígenos. Estas moléculas están codificadas en la línea germinal, y entonces las vamos a heredar a nuestros hijos. Estas moléculas, también es importante mencionarlos, se van a presentar o se van a expresar de manera codominante. Es decir, se van a expresar en cada célula, se van a expresar de la clase A, tanto el gen que meredó mi mamá, como el gen que meredó mi papá. Los dos son codominantes. Lo mismo para clase B y lo mismo para clase C. Existen aproximadamente 10.000 variantes polimórficas de moléculas de clase 1, nuevamente distribuidas de manera diferente a través del mundo y agregadas por familias. Entonces, si yo tengo estas moléculas y mi esposa tiene estas moléculas, y nosotros tuviéramos X cantidad de hijos, solo podamos poder heredar, por ejemplo, yo puedo ser aquí homocigoto para HLA-A2, y mi esposa heterocigota para tener un gen A2. Entonces, todos nuestros hijos, lo único que podrían tener son A2 y A3 como combinación. Y así con cada una de ellas. Me voy rápido. Las moléculas de clase 2, DP, DQ y DR, son un poquito más complejas. Recuerden, insisto, que ellas tienen cadenas alfa y cadenas beta. Y si bien no se pueden agregar a lo loco, lo que a nivel proteína, lo que sí pueden hacer a nivel génico, es recombinarse. Y entonces, si mi papá me dio este DP5 para tener esta cadena beta y esta cadena alfa, y mi mamá me dio esta cadena beta y esta cadena alfa, bueno, esta cadena alfa de DP, sí se puede asociar a esta cadena beta de DP, de un cromosoma y del otro cromosoma. Entonces, a pesar de que solo deberíamos de tener 6, como las moléculas de clase 1, como existe mayor recombinación, tenemos un número significativamente mayor de 6. Sin embargo, el total de combinaciones habitualmente no es arriba de 12 o 15 en un individuo en lo particular. Entonces, al final de cuentas, lo que tenemos para presentar antígenos van a ser 6 moléculas de clase 1 y de 6 a 12, 14 de clase 2. Esto es, como con 20 moléculas en total, tenemos que presentar todos los antígenos que existen. Más aún, tenemos un siguiente problema, que es un concepto, déjenme tomarme dos minutos para abordarlo. Es el concepto de compartimentalización de una célula. Recuerden que todas las células y todas las organelas, o casi todas las organelas, están compuestas de una bicapa de lípidos. Pero la bicapa de lípidos está compuesta por dos láminas. Una lámina externa, que ve hacia el líquido extracelular, y una lámina interna, que ve hacia el citoplasma. Las dos láminas tienen características físico-químicas muy diferentes. Y esto es particularmente relevante cuando hablamos de una célula. ¿Por qué? Porque si yo me voy a la membrana celular, que la estoy marcando en este momento, voy a ver cómo tiene una lámina externa, y una lámina interna. Esto es muy fácil de entender. Pero hay que recordar, el aparato de Golgi, o el retículo endoplásmico, también son bicapas de lípidos. Y van a tener una membrana, o una lámina interna, que ve hacia el citosol, y una lámina externa, con características físico-químicas de membrana externa, que ve hacia la luz del retículo endoplásmico, o hacia la luz del aparato de Golgi. De manera paralela o análoga, los endosomas, todos los sistemas endosómicos, sean vesículas endocíticas, por pinocitosis, por fagocitosis, lisosomas, cualquier vesícula, va a estar compuesta también de bicapas de lípidos. Pero aquí, nuevamente, es importante. Lo que queda hacia adentro del contenido de la vesícula, es la lámina externa. Y lo que queda hacia afuera, es decir, en contacto con el citoplasma, es la lámina interna. Es al revés. Y entonces, este sistema compartimentalizado, me permite definir dos grandes compartimientos, cuando estamos hablando a nivel de biología celular. Un compartimiento citosólico o citoplásmico, todo lo que vea hacia el citoplasma, y un compartimiento endosómico, que es lo que está adentro de las vesículas, lo que está, obviamente, en el medio extracelular, pero también lo que está en la luz del retículo endoplásmico, lo que está en la luz del aparato de Golgi. Y entonces, entendamos, o tienen que cruzar algunas proteínas del medio, citosólico al endosómico, del endosómico al citosólico, para entender todo este manejo. ¿Por qué es importante? Porque el procesamiento de todos los antígenos, tiene que llevar una secuencia mecánica, de procesamiento. Esto es, las células no piensan, no entienden si este antígeno es propio, es extraño, es extracelular, intracelular. Lo que pueden entender son, de sistemas mecanísticos. Así entonces, tenemos dos grandes formas de procesar antígenos. El primero de ellos es el citosólico. Esto es, cualquier proteína que esté contenida, en un momento dado en el citosol, va a ser procesado, de manera mecanística, a través de este proceso. Que es, ¿qué tipo de proteínas pueden estar en un momento dado, en el citosol? Proteínas, por ejemplo, generadas por la propia célula. Y estas pueden ser, proteínas propias, normales, pueden ser proteínas propias, mal dobladas, proteínas disfuncionantes, pueden ser, proteínas virales, es decir, proteínas, que fueron sintetizadas, por los mecanismos celulares, pero, cuyo material genético, proviene de un virus. Pueden ser proteínas, de la activación, de protón cogenos. Todas estas proteínas, entonces, insisto, pueden ser propias o extrañas, eso no importa, pueden ser propias, normales o anormales. Nuevamente, aquí es un sistema ya, de pensamiento, de pensamiento. Todas las proteínas, que están, todas las proteínas, que están en el medio, citosólico, van a sufrir un proceso, de ubiquitinación, que es la simple adición, de unos cuantos aminoácidos, de ubiquitina, para dirigir, y señalizar, el transporte, de una proteína, dentro de la célula. Esto, de manera interesante, por ejemplo, es mediado, uno de los grandes mediadores, es el antígeno, RO52, que se llama, TRIN21, que ustedes lo conocen, como, uno de los dos grandes antígenos, que, se presentan positivos, en los anticuerpos, anti-RO, o anti-SSA, y es, los anti-RO52, específicamente, es una ligaza E3, es por eso, que los anticuerpos, anti-RO52, inducen, una serie, de aberraciones, celulares, terribles, porque, alteran, el proceso normal, de ubiquitinación. Entonces, estas proteínas, ubiquitinadas, son dirigidas, por la ubiquitina, hacia, un sistema, proteolítico, nato, de la célula, que se llama, proteasomas, y los proteasomas, lo que hacen, es fragmentar, esta gran proteína, que es lineal, en pequeños péptidos, de 8, 10 aminoácidos. Estos péptidos, son tomados, por una proteína, asociada a transporte, o proteína TAP, que es una molécula, muy relevante, porque, está embebida, en la bicapa, de lípidos, del retículo endoplasmico, y es la encargada, de tomar, estos pequeños péptidos, desde, el citosol, y trasladarlos, hacia el otro compartimiento, hacia el compartimiento endosómico, en un retículo endoplasmico. En este retículo endoplasmico, ya están conformadas, las cadenas alfa, de las moléculas de clase 1. Estas moléculas de clase 1, la cadena alfa, es tomada, por una proteína, que se llama, tapacina, y la anexa, a la proteína TAP, y la acerca, para que, en la hendidura, de carga peptídica, se pueda pegar, este péptido. Además, las proteínas chaperonas, calnexina, calreticulina, proteínas de choque térmico, que hay varias, todas se denominan, de acuerdo a, a su peso, en kilodaltones, le dan, la conformación, tridimensional, a esta proteína, hacen el doblamiento, el folding, correcto, de esta proteína, y facilitan, entonces, la carga, del antígeno, ya, en la hendidura, de carga peptídica. Una vez, que está conformado, todo esto, vean como, además, ya está embebida, en la micapa de lípidos, es decir, ya está anclada, a una membrana. Del retículo endoplásmico, va a pasar, como parte de esta membrana, al aparato de Golgi, después, se va a generar, una vesícula, exocítica, recuerden, este es espacio, endosómico ya, y, finalmente, esta vesícula, de exocitosis, que tiene ya, las moléculas, de histocompatía, de clase 1, cargadas, maduras, va, a fusionarse, con la membrana celular, y entonces, ya va a quedar presentado, el antígeno, la molécula de clase 1, con el antígeno, ya en el medio extracelular, para que pueda llegar, un linfocito, TCD8, solo CD8, ¿por qué? Porque el linfocito, TCD8, reconoce a través, del receptor, de células T, pero para poderse unir, a la molécula, de clase 1, requiere, precisamente, de la molécula, que le da nombre, el CD8, y el CD8, solo se puede unir, al dominio globular, alfa 3, y si ustedes recuerdan, me regreso, un par de diapositivas, en la única molécula, visto compatibilidad, que tiene dominio, alfa 3, es la molécula, de clase 1, entonces, si CD8, solo se puede unir, a alfa 3, CD8, básicamente, no se puede unir, a moléculas, de clase 2, por lo menos, no en condiciones, normales, y esto se llama, restricción, del complejo, principiado, de clase 1, a CD8, de manera paralela, hola, Miguel, de clatrina, lo que va a hacer, es, fagocitar, algún péptido, con, mucho de líquido, extracelular, y va a formar, una vesícula endocítica, pero recuerden, se forma la vesícula endocítica, a partir, de membrana celular, y respetando, lámina externa, lámina interna, sigan ustedes, la lámina externa, y la lámina externa, es la que queda viendo, hacia donde está, el antígeno, y la lámina interna, la que queda viendo, hacia el citosón, esto forma, un, fagosoma, el fagosoma, se fusiona, con lisosomas, que ya también, lo habíamos platicado, la semana pasada, son estructuras, son vesículas, que su activación, a través, por ejemplo, de calcio, recuerden que, el líquido extracelular, es rico en calcio, y el fagosoma, lo que tiene es mucho calcio, tiene zinc, entonces, va a inducir, la actividad, de metaloproteasas, por ejemplo, que es dependiente de zinc, va a inducir, la activación, de especies reactivas, de oxígeno, y de nitrógeno, y va a facilitar, entonces, el estallido respiratorio, todo este ambiente, altamente lítico, va a inducir lisis, muerte de los, de las estructuras, que han sido fagocitadas, y destrucción lítica, de las proteínas, ahora bien, ya una vez que se formó, este fagolisosoma, van a venir, también, desde el retículo endoplásmico, las moléculas, de clase 2, aquí es molécula, de clase 2 inmadura, con una cadena alfa, y una cadena beta, las proteínas chaperonas, van a acoplar, cadena alfa, y cadena beta, para hacer, este heterodímero, como una molécula, de clase 2 madura, sin embargo, y a diferencia, de lo que sucede, en las moléculas, de clase 1, rápidamente, la hendidura, de carga peptídica, va a ser ocupada, por una cadena invariante, así se llama, es una cadena, no polimórfica, que lo que hace, es bloquear, toda la hendidura, de carga peptídica, y se ancla, junto con la molécula, de clase 2, todo este complejo, va a pasar al aparato de Golgi, recuerden que es transmembrana, está anclado, a la bicapa de lípidos, va a generarse, en una vesícula exocítica, y esta vesícula exocítica, eventualmente, va a ser transportada, para fusionarse, con el fagolisosoma, una vez que llega, al fagolisosoma, se rompe, de manera enzimática, esta cadena invariante, se rompe, y deja únicamente, un cachito, que tapa, que es la que tapa, específicamente, a la hendidura de carga peptídica, y este cachito, se llama CLIP, el CLIP, va, ya hasta que está formado, conformado, todo el fagolisosoma, va a venir una molécula, también de clase 2, pero que no presenta antígenos, sino está, su función es, ayudar en los procesos, de maduración, de las moléculas de clase 2, se llama HLADM, y HLADM, va a escindir, de manera proteolítica, a CLIP, de la molécula de clase 2, y entonces, va a dejar, aquí está CLIP, lo quita, y va a dejar la hendidura, de carga peptídica, para que por puras cargas físico, perdón, eléctricas, y estructura tridimensional, cualquiera de estos péptidos, generados en el fagolisosoma, se pegue a la hendidura, de carga peptídica, y una vez cargado esto, el fagolisosoma, va a migrar, hacia la membrana exterior, se va a, perdón, a la membrana celular, se va a fusionar, y entonces, va a quedar esta célula sembrada, con moléculas de clase 2, presentando antígenos, que originalmente, fueron fagocitados, desde el mismo medio extracelular, y aquí, es donde van a llegar, los CD4, si van a reconocer, a las moléculas de clase 2, y al antígeno, el CD4, solo se puede unir, al dominio globular beta 2, y, si me permiten regresarme, la única molécula de clase, perdón, la única molécula de histocompatibilidad, que tiene dominio globular beta 2, son las moléculas de clase 2, no confundirlo, con la beta 2 microglobulina, que es de clase 1, a esta no se pega CD4, al dominio globular beta 2, es a donde se pega, y esto es, lo que induce la restricción, del complejo principal, de histocompatibilidad de clase 2, a únicamente, presentar antígenos, a linfocitos CD4, o cooperador. Ahora, estas hendiduras de carga peptídica, sirven para pegar, muchos, les decía que tenemos, seis moléculas de clase 1, en el mejor de los casos, si además, mi papá y mi mamá, no eran primos, y no tenían, ni dos moléculas de histocompatibilidad, si no puedo tener, inclusive menos, y de seis a doce, catorce moléculas de clase 2, y con esas poquitas, tenemos que presentar, millones de especificidades antigénicas. La estructura, es cómo se va a dar el pegado, aquí, ustedes pueden ver en rojo, el esquema de una molécula de histocompatibilidad, donde va a tener, unas estructuras, que se llaman bolsillos, o pockets, y son unas invaginaciones, formadas por los mismos aminoácidos, que tienen ciertas cargas eléctricas, y que unen preferentemente, a ciertos aminoácidos. Y entonces, péptidos muy diferentes, pero que tengan, un aminoácido X, en posición crítica, va a poder unirse, que sean péptidos totalmente diferentes, a la misma molécula de histocompatibilidad. Entonces, una sola molécula de histocompatibilidad, puede presentar, a cientos y cientos, de antígenos diferentes. Claro, una molécula, a un único antígeno, pero una molécula, igual, va a poder presentar, a un antígeno distinto. ¿Esto por qué es relevante? Porque es lo que nos explica, cómo con muy poquitas moléculas, que son, la firma, proteica, y a su vez, que representa a los genes, que hacen, que sea yo, es mi firma de, este soy yo, pueda presentar, millones de antígenos diferentes. Esto, el mejor ejemplo, es el modelo, del epítopo compartido, en artritis reumatoide. La presencia, de dos aminoácidos, en posición, 70, y 71, y básicamente es, glutamina, y arginina, o glutamina, y lisina, básicamente esas dos combinaciones, van a hacer, estas dos, en la posición 70 y 71, hacen que, en el pocket 4, bueno, aquí quedó el pocket 4, fuera de esto, en el pocket 4, en un ladito, ahí es donde están, esos dos aminoácidos, y esos dos aminoácidos, inducen una carga, particularmente positiva, en los, las moléculas, del epítopo compartido, y entonces, evitan, que una proteína, que una proteína, que contenga, arginina, se pegue ahí, ¿por qué? Porque la arginina, tiene una carga, francamente positiva, y entonces, se repelen, pero, cuando una proteína, sufre modificaciones, postraducionales, es decir, sus argininas, son diseminadas, y se transforman, en el aminoácido, no esencial, citrulina, la citrulina, tiene una carga, eléctrica neutra, y entonces, el tener, estos, dos aminoácidos, que inducen, una carga, francamente positiva, son los que hacen, que, péptidos ricos, en arginina, sean rechazados, pero péptidos ricos, en citrulina, sean pegados, y presentados, antigénicamente, en cambio, moléculas muy similares, también, de RB1, y muy parecidos, pero, que en la posición, 70 y 71, no tienen, estos dos aminoácidos, van a pegar, preferentemente, péptidos, que tengan arginina, no citrulina, por eso, estos, los que no son, los del epítopo compartido, confieren, entre comillas, confieren protección, al desarrollo, de artritis reumatoide. Ahora, esto es presentación, antigénica, sin embargo, la presentación, antigénica, solo es, la mitad, de todo el cuento, de la inmunidad adaptativa, la otra mitad, es, quien reconoce, a esos péptidos, y quien reconoce, a estos péptidos, y es quien da la diversidad, son, los linfocitos T, a través de su receptor, de células T, sea, CD4, o sean, CD8. Las moléculas, o las estructuras, del receptor, de células T, se pueden, tener en dos maneras diferentes, puede haber alfabeta, o puede haber gamma delta, según el tipo de, receptores que tengan. Yo me voy a escribir, casi nada más, a hablar de los alfabeta, que son los de inmunidad, adaptativa, característicos. Los gamma delta, son relevantes, pero tienen, una diversidad, muy restringida, y tienen, digamos, es así como, son la interfaz, entre inmunidad innata, y adaptativa. En cambio, los alfabetas, son los característicos, de inmunidad adaptativa. Para reconocer antígenos, se requiere entonces, del receptor, de células T. El receptor, de células T, nuevamente, regreso, es la célula presentadora de antígenos, presentando la molécula de histocompatibilidad, y el peptido. ¿Quién lo reconoce? El receptor de células T, y su molécula asociada, CD4, o CD8. El receptor de células T, está conformado, por varias proteínas. Dos de ellas, que son las que, generan toda la diversidad, van a ser la cadena alfa, y la cadena beta. La cadena alfa, y la cadena beta, en su puntita, tienen unos dominios, que son extraordinariamente variables, que es donde se va a dar, toda la hipermutación somática. Y entonces, se llaman, regiones hipervariables, y se les pone una V de... Miguel. Se llaman regiones determinantes de... Y estas son las que, realmente, pegan y unen, al antígeno. La cadena alfa, solo tiene un dominio variable, o una región variable, una región de unión, y una región constante. Mientras que la cadena beta, tiene un dominio variable, un dominio de diversidad, un dominio de unión, y una cadena constante. Todo esto, cada uno de estos segmentos, va a estar producido, aunque es una sola proteína larga, cada uno de estos segmentos, de diferente color, está codificado, en genes diferentes. Aquí es la combinación, de varios genes, se leen juntos, y generan una única proteína. Además, tienen proteínas asociadas, el famoso CD3, que puede tener cadenas, Epsilon Gamma, o Epsilon Delta, y la proteína Z, o CD247. Y estos son los que van a inducir, las señales, o transducir las señales, al interior de la célula. Ahorita, voy con el receptor de células T, únicamente. Esto es, toda la magia, de la inmunidad adaptativa. ¿Cómo se lleva a cabo, el reordenamiento génico al azar? Tenemos, por ejemplo, voy a hablar de la cadena alfa, que ustedes ven aquí. Si yo me voy a los genes, de la cadena alfa, son estos. Para codificar la región variable, que es este cachito, tengo aproximadamente 45 genes diferentes en cada linfocito, cuando soy un embrión, cuando soy un feto pequeño, ¿sale? Y en un punto de la maduración, los linfocitos, cada uno de los linfocitos, te prende unos genes, que se llaman genes RAC, o genes asociados a recombinación, que tienen actividad de endonucleasas, y que de manera aleatoria, van a decir, cada uno de estos genes, agarran y dicen, de estos 45, aproximadamente 45, voy a escoger uno, y voy a cortar todos los otros, y los voy a eliminar, y solo me voy a quedar con ese. Pero cada linfocito, T, lo hace de manera independiente. También, llegan, estos genes asociados a recombinación, estas endonucleasas, llegan a la secuencia génica, que contiene, los genes de unión, o genes J, que están aquí, y aquí se los pongo, en verde más oscuro. Aproximadamente, son 55 para la cadena alfa, y van a seleccionar a uno nada más, al azar completamente. Entonces, voy a tener un gen de cadena, perdón, un gen variable, y un gen de unión, para formar la cadena alfa. Si tengo 45 posibilidades, de variabilidad, 55 de unión, tengo, solo, por azar, 2475 combinaciones posibles. Pero esto, apenas me va a dar, la cadena alfa. Y recuerden, que el receptor de células T, es alfa beta. Si yo me voy a la cadena beta, que es esta, y tiene tres dominios, un variable, uno de diversidad, y uno de unión. Este está representado aquí abajo, sus genes. Tengo aproximadamente, 50 genes de variabilidad, tengo solo dos genes de diversidad, y dos genes de unión. Cada linfocito, va a escoger, un gen de variabilidad, un gen de diversidad, y un gen de unión. Y entonces, 50 por 2, por 12, me da, 1200 recombinaciones posibles. Pero, cualquier linfocito, puede hacer cualquiera de estas combinaciones, cualquiera de estas recombinaciones. Entonces, la posibilidad total, juntando estos, como 160, 170 genes, nada más de cadena, alfa y beta, me da, la posibilidad para, si yo multiplico, 2475, 275 por 1200, me va a dar aproximadamente, 3 millones de combinaciones posibles. Entonces, a partir de, un poquito menos de 200 genes, voy a poder sacar, más o menos, 3 millones de combinaciones posibles. Y recuerden, cada linfocito, escoge uno, y elimina a todos los demás. Absolutamente a todos los demás. Y entonces, se queda como un único linfocito, para un único antígeno. Estos antígenos, van a ser muy importantes, porque, van a definir, qué es lo que va a reconocer, el linfocito T, insisto, desde etapas, fetales tempranas. Y así, cuando lleve a cabo, la selección tímica, es decir, en el timo, en etapas fetales tempranas, se presentan, solo antígenos, que pueden, que son propios, de representación sistémica. Estamos, somos fetos, estamos nuevecitos. Lo único, que podemos presentar, son antígenos, propios, de representación sistémica. Y entonces, cualquier linfocito, sea CD4, CD8, de hecho, aquí son dobles positivos, expresan tanto CD4, como CD8, y su receptor de células T. Que reconozca, de manera intensa, a nivel tímico, ¿qué va a hacer? Las células dendríticas tímicas, van a inducir muerte, de esa célula. ¿Por qué? Porque está reconociendo, un antígeno propio, en moléculas propias. También, cuando el linfocito, no reconoce absolutamente, nada en el timo, va a inducir a muerte. ¿Por qué? Porque no está reconociendo, ni siquiera, nuestras propias moléculas, de histocompatividad. Y los únicos linfocitos, que van a salir vivos, del timo, van a ser aquellos, que tengan un reconocimiento, muy débil, básicamente, a la molécula de histocompatibilidad. Porque, van a estar reconociendo, a mis moléculas, a las que me definen, como individuo. Pero, no van a estar reconociendo, al antígeno. Entonces, este reconocimiento débil, es el que va a definir, que las dobles positivas, sea, si reconocen moléculas, de clase 2, se hacen CD4. Si reconocen moléculas, de clase 1, se hacen CD8. Y son las únicas, que van a sobrevivir. Ahora, ¿para qué van a sobrevivir, en vida extrauterina? Para reconocer antígenos. ¿Y cómo se lleva a cabo esto? Tengo una célula presentadora, de antígenos, tengo el linfocito T, se unen, habitualmente, en un ganglio linfático, esta unión, se tiene que mantener, por tiempos prolongados. Para eso, hay moléculas de adhesión, por ejemplo, ICAM1, con LFA1. Por ejemplo, LFA3, o antígeno de función leucocitaria 3, con CD2. CD2. Estas moléculas, solo dan una adhesión, unión firme, para mantener la sinapsis inmune. Y el reconocimiento antigénico, se va a dar aquí. Molecula de histocompatibilidad, en este caso, están ejemplificando, clase 2, con el antígeno, y cómo el linfocito T, a través de su receptor, de células T, cadena alfa y cadena beta, está reconociendo al antígeno, y la molécula de histocompatibilidad. Además, está reconociendo, el dominio globular beta 2, a través de CD4. Todo esto, va a facilitar, la primera señal de activación, que es, todo este complejo, se activa, e induce la fosforilación, de CD3, y de CD247, o proteínas Z. Y estas moléculas, tienen unas cosas, que se llaman, motivos de activación, del inmunoreceptor, dependientes de tirosina, o ITAMS. Y los ITAMS, fosforilados, son los que van a iniciar, la transducción de señales, al interior de la célula. ¿Cuáles son, los resultados? No me voy a meter, en cuestiones moleculares, es algo rapidísimo. La activación, de todo el complejo, coreceptor, es decir, receptor de células T, CD3, proteína Z, y CD4, van a llevar, a la fosforilación, de los ITAMS. Esta fosforilación, va a facilitar, que una proteína, que se llama LCK, que es componente, interno de CD4, active a SAP70. SAP70, activa, a la fosfolipasa C gamma, de aquí, ya se empieza, a romper, el fosfinositol, bifosfato, en diacilglicerol, e inositol trifosfato. Diacilglicerol, más calcio, va a inducir, la fosforilación, de un complejo, del factor nuclear, Kb, no Kb, es Kb, porque fue descrito, para inducir, la activación, de las cadenas, Kb, de los linfocitos B, entonces, es factor nuclear, Kb. Normalmente, el factor nuclear, Kb, está atrapado, en el citosol, porque tiene, al inhibidor, Kb, o IKb, y es lejos, es impermeable, hacia el núcleo, no puede traslocarse, pero, cuando, diacilglicerol con calcio, fosforila, al inhibidor Kb, lo escinde, del factor nuclear Kb, y entonces, el factor nuclear Kb, libre, ya puede traslocarse al núcleo, también, el sistema de inositol trifosfato, más calcio, va a activar el sistema de calcineurina, que ustedes lo conocen, tenemos múltiples inhibidores, del sistema de la calcineurina, y entonces, ese va a activar, a otro factor de transcripción, que se llama, factor nuclear, de linfocitos T activados, o NF-AT, va a haber otro sistema, que es el sistema de, los protoncogenes, que va a activar, a un sistema que se llama, AP-1, y los tres factores, los tres grandes factores, de transcripción, NF-K, y AP-1, van a traslocarse al núcleo, y van a inducir transcripción, este, esta primera señal, la especificidad, pero necesitamos segundas señales, que dan el momento inmunológico, solo lo van a presentar, las células presentadoras de antígenos, en ciertos momentos, cuando ellas han fagocitado, a través de receptores, tipo TOL, tipo NO, bla, 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 ahí es donde van a presentar, todas estas moléculas, van a presentar, las más conocidas, que todos ustedes deben de conocer, son los de la familia B7-1 y B7-2, o CD80 y CD86, que van a tener dos grandes ligandos, en los linfocitos T, CD28, que es activador de linfocitos T, o CTLA-4, que es inhibidor, el balance de CD28 y CTLA-4, es el que define, si el linfocito T, se va a activar, o se va a inhibir, hay muchos otros, sistemas de segundos, señales de activación, por ejemplo, los coestimuladores inducibles, por ejemplo, PD1 con PDL1, que estos son, los famosos sitios de checkpoint, que ahora los podemos, inhibir, para facilitar, las respuestas, contra algunos tumores, sobre todo melanoma, por ejemplo. Una vez, que se ha activado, todo este sistema, de transcripción, va a llegar, hasta el núcleo, y va a inducir, la activación, del gen de hiperleucina 2, el gen de hiperleucina 2, se va a liberar, y en un efecto, completa, y absolutamente, autocrino, va a activar, solo a la célula, que inició su activación, solo al linfocito T, que pasó la primera señal, y la segunda señal, ¿cómo lo hace? El gen de hiperleucina 2, tiene un gen acoplado, que es, la subunidad alfa, del receptor de hiperleucina 2, o CD25. Todos los linfocitos T, tienen, solo la subunidad beta, del receptor de hiperleucina 2, y la cadena gamma común, que le da estructura, y sostén nada más, pero no tienen, la subunidad alfa. Entonces, aunque en el ganglio linfático, pueda haber muchos linfocitos, de ahí, ninguno tiene, la subunidad alfa, tiene entonces, su receptor incompleto. El único que va a expresar, la subunidad alfa, del receptor de hiperleucina 2, y va a tener, un receptor de hiperleucina 2 maduro, va a ser el que produce, la hiperleucina 2. Y entonces, en un efecto netamente, autocrino, se va a activar, va a inducir, todo el sistema, que ahora está muy de moda, los sistemas de JAK-STAT, en el caso de hiperleucina 2, o del receptor maduro, utiliza JAK-1, y JAK-3. Y estos sistemas, junto con STAT-5, van a inducir, un sistema que también deben de conocer ustedes, que se llama, AKT-EMTOR. EMTOR, se llama así, por The Mammalian Target of Rapamicin, es decir, el blanco, de la rapamicin en humanos, este va a ser el gran inductor, de dos grandes fenómenos, la diferenciación, a células efectoras, y la proliferación celular, monoclonal, de los linfocitos T. Así entonces, para concluir, podemos decir, que todo el proceso, de activación, de un linfocito T, inicia, con, la fagocitosis, la presentación, de antígenos, en moléculas de clase 2, estoy ejemplificando CD8, evidentemente, un linfocito T, CD4, naif, virgen, que va a reconocer, de manera específica esto, se va a iniciar su activación, con todos estos checkpoints, con todos estos candados, que tienen que ir siendo abiertos, y después, va a producir interleucina 2, y de manera autocrina, va a inducirse, a ella misma, proliferación celular, y como todas son células, idénticas, va a generar, proliferación clonal, esta proliferación clonal, va a seguir un proceso, de maduración, y diferenciación final, y va a generar, millones, de células efectoras, que pueden ser, CD4, o CD8, y unas poquitas, de memoria, y todo esto, va a ser, el desarrollo, de funciones efectoras, que vamos a platicar, el día de mañana, con esto, concluyo, les ofrezco, una disculpa, por la velocidad, a la cual me fui, pero, verdaderamente, es, inmenso el tema, Nadina, muchas gracias, queremos saber, si hay alguna pregunta, de la audiencia, tenemos cinco minutitos, si gustan, escribir en el chat, todos, te están felicitando, por la excelente plática, muchísimas gracias, chicos, residentes, no hay, alguna duda, dicen, que todo, quedó, muy claro, yo espero, que haya sido, es, es, es un tema, sumamente complejo, no, sí, bueno, yo aproximadamente, llevo, como unas, seis a ocho sesiones, de dos horas cada una, para platicar lo que hoy, en 54 minutos, entonces, hay una plática, perdón, de David, Nadina, perdón, hay una plática, de David, de David, ¿cuál es el mecanismo, por el cual, se diferencia, un linfocito, C3, inmaduro, a CD4, o a CD8? Ok, cuando estamos, hablando, de etapas fetales, embrionarias tardías, y fetales tempranas, los linfocitos, que ya han desarrollado, de hecho, son, pre-linfocitos, perdón, pro-linfocitos T, hay un momento, en el cual, no expresan, ni CD4, ni CD8, conforme van madurando, van presentando, receptores de células T, por este proceso, de reordenamiento, genico al azar, de que platiqué, y generan, un único receptor, inédito, solo, solo ese linfocito, tiene ese receptor, por eso, toda la inmunidad adaptativa, no es hereditaria, en ese momento, empiezan a expresar, tanto CD4, como CD8, y son linfocitos, completamente inmaduros, en el proceso, de selección tímica, las células dendríticas tímicas, presentan antígenos, tanto en moléculas de clase 1, como en moléculas de clase 2, las dendríticas tímicas, son las células, altamente especializadas, que tienen la capacidad, de procesar antígenos, en clase 1, y en clase 2, y es tan simple, el antígeno, que reconozca primero, este linfocito, doble positivo, que es tanto CD4, como CD8 positivo, si reconoce en molécula de clase 1, bloquea totalmente, la expresión, de moléculas, CD4, y nunca más, las va a presentar, queda, ya comprometido, a ser una célula, de linaje, CD8, en cambio, si el antígeno, lo reconoce, en presentado, en una molécula, de clase 2, va a quedar comprometido, a ser un CD4, bloquea, el gen, que codifica para CD8, y nunca más, lo va a volver a expresar, y al momento, de que nacemos, ya tenemos, el repertorio completo, de linfocitos, TCD4, y TCD8, completamente maduros, pero totalmente inactivos, estos son los linfocitos, T vírgenes, entonces, es en este momento, cuando se define, si es CD4, o CCD8. Hay otra pregunta, del doctor David Vega, dice, la hipermutación somática, es similar, para los HLA2, y las inmunoglobulinas? Ok, no, a ver, quizá, aquí fue una parte, que me fue un poquito, más rápido, recordemos, los genes de, clase, los genes de las moléculas de histocompatibilidad, son los más polimórficos, es decir, son las mismas proteínas, pero con variantes polimórficas, la sustitución de uno que otro aminoácido, es la región más polimórfica, que existe en el genoma humano, pero no tiene reordenamiento génico al azar, a diferencia, las, los genes que codifican, para receptores de células T, y mañana vamos a platicar, también para las inmunoglobulinas, esas regiones génicas, no son polimórficas, esas regiones génicas, lo que sufren es, hipermutación somática, o, el término que quizá es más correcto, que es, reordenamiento génico al azar, aquí son genes completos, por ejemplo, estos 45 genes, originalmente era un solo gen, que de repente se reduplicó, y fueron dos genes iguales, y que cada uno fue mutando, y después se reduplicaron, y se reduplicaron, y han desarrollado 45, 50, dependiendo del individuo que estudies, genes, que provienen de un ancestro común, pero cada uno de ellos es ya bastante diferente, y estos, son los que cada linfocito, cuando, bueno, cuando son protés, definen, cuál de estos 45 genes se queda, se queda con uno, y los otros 44 los elimina, de estos 55, escoge a uno, y a los otros 54 los elimina, y genera una única secuencia, solita, y esta es la hipermutación somática, o reordenamiento génico al azar, que solo lo sufren, los genes, de los receptores de células T, y de las inmunoglobulinas, lo de las HLA, son regiones polimórficas, no es reordenamiento génico, bueno, ya nada más tenemos tiempo, para una última pregunta, que dice, existe alguna, del doctor Alejandra Ramos, existe alguna mutación genética, que pueda alterar, la función de FOXP3, no es del tema de hoy, si existe la posibilidad, no están bien identificadas, porque FOXP3, es un factor de transcripción, lo que hace es definir, a una subpoblación muy especial, de linfocitos, a ver si lo tengo por aquí, a una, bueno, no los tengo por aquí, cuando se está haciendo, esta selección química, los linfocitos, que van a sobrevivir, sobre todo los de esta parte, los CD4, aquellos que tienen, la mayor capacidad, para reconocer antígenos, listo, compatibilidad, expresan, o activan, el factor de transcripción, FOXP3, y esto es lo que define, a una subpoblación, de linfocitos, T reguladores, constitutivos, FOXP3, es importantísimo, porque es, insisto, es el que va a facilitar, en vida extrauterina, la mayor parte del funcionamiento, existen muchas alteraciones, en el funcionamiento, de T reguladoras, compatibles con la vida, pero mutaciones, como tal, en FOXP3, nunca las he leído, honestamente, pero, creo que no sean, compatibles con la vida, por lo menos, mutaciones, con sentido, o sea, funcionales, no creo que sean, compatibles con la vida, pero no sé, honestamente, no sé, si, pues, muchísimas gracias, por imortismos o mutaciones, descritas, en individuos con X, o sea, en FOXP3. Muchísimas gracias, Luis, por tu brillante plática, y a todos, por estar aquí presentes, que pasen buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Luis, felicidades como siempre, extraordinaria plática. Gracias Mónica, gracias a todos, y buena noche. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego, buenas noches.